¿Cómo se urdió la idea de hacer esta página web? Nosotros somos fotógrafos aficionados y publicábamos fotos en otras páginas, sobre todo de naturaleza, que hay muchas en la red. Entonces nos ocurrió hacer una página distinta, diferente, que un poco abarcara todos los temas. ¿En qué se diferenció esta página do resto de páginas de fotografía? Lo que hemos tratado de hacer es una recopilación de lo que nos gustaba de cada página que había ya existente y acoplarlo a la nuestra, más algunas autoridades que hemos impuesto en ella. Es decir, yo ahora saco una foto e puedo subir a vosa página. Es necesario que te registres como usuario y a partir de ese momento puedes subir hasta 200 fotos sin ningún problema. Tenemos ahora unos mil, bueno, llegando a los dos mil ya, casi mil novecientos usuarios. ¿Cómo organizan esas quedadas? Es decir, quedades por internet, ¿cómo has organizado? Generalmente anunciamos en la página la quedada y vía correo del mail. Hicimos de quedada, así que espérate de aquí, venga. ¿Qué tal las quedadas estas? Las quedadas son una de las cosas más interesantes de fotografía a nivel de grupo. Primero porque siempre se escollen sitios muy interesantes por hacer fotos. Y después, lo que para mí es más interesante de todo, es a xuntarse en la comida, o hablar de fotografía, estar con sus amigos. Y después de acabar de comer, decidimos a dónde vamos a terminar la quedada. ¿A sobremesa? A sobremesa, exactamente. Entonces vamos a hacer un poste de sol. Hemos pensado realmente hacer quedadas de nacionales en toda España, pero eso requiere más infraestructura, buscar hotel, buscar dónde dormir, buscar precios. Y bueno, así que lo haremos, ¿eh? ¿Qué es lo que buscas aquí en una boa fotografía? Pues yo busco que transmita sensacións, básicamente, que consigue emocionar. ¿Es una acepción cara esta da fotográfica? Antes era muy cara, cuando era analógica. Porque tenía mucho costo, o revelado, o todo eso. Hoy en día fases una inversión, como que hay una cámara, y compras una bocena de tarjetas, y es todo gratis, a partir de eso. La fotografía en sí es el artista, como se dice, no la marca. Bueno, artistas tiene más eo que están sacando fotos todo mundo ahora. Aquí somos todos los artistas. Porque no sabía yo, el texto ya será tan peligroso, ¿eh? Trabajo, ¿eh? Música Ya sabéis, se queréis disfrutar do mundo da fotografía, visitade foto-b.net e disfrutade de fotos como esta.